Lo nuevo, nuevo, se llama, se llama, fue a tampoco tu cariño Vamos a ver, queremos escuchar ese grito Un parejito, Iván, si el señor vino al sol, se lloró Me escucho pasando una noche llorando por ti Te hidrata Yo no sé si tu vida, se lloró Me escucho pasando una noche llorando por ti Yo no sé si tu vida, se lloró Yo no sé si tu vida, no puedo ir tan poco tus orillos Yo no sé si tu vida, yo no sé si tu vida, se lloró 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 Yo no sé si tu vida, se lloró